Soy estudiante de la maestría en literatura hispanoamericana, estudiando ahorita el último año, y creo que es importante estudiar aquí en la Católica por la influencia laboral. Estudiar aquí en la Católica me permitió trabajar como jefe de práctica, tanto en esta universidad como en otras, gracias al contacto de los docentes que adquirí en el estudiar de la maestría.